Y están los elegidos de Ruso como dice el Zócalo, va a jugar con Juan Pablo Carrizo en portería, aparece el Beto Espínola, Juan Patiño que va a reemplazar a Marcos Cáceres, a Morevieta y a Arzamendia en zona izquierda, aparece ya recuperado Oscar Elcurei Ruiz que va a jugar el partido frente a River, Aguilar Villasanti, Pachi Carrizo, el capitán Nelson Aedo y Larry Bay. Los titulares, los elegidos por Ruso mañana, repito, 18 y 15, va a enfrentar juego de ida por los cuartos de final al equipo millonario de River. Vamos a lo que tiene que ver justamente con la placa para este partido de mañana por Copa Libertadores de América, acá tenemos en imágenes la placa, mañana, 22 de agosto, River en el monumental de Núñez va a enfrentar a Cerro Porteño, 18 y 15, Píctor Carrillo, el peruano y Rafael Claus estará en el bar brasileño de Rafael Claus.